¿Cómo marcha la actividad en cuanto a los chicos que concurren, en cuanto a la permanencia en la casa y digamos al hecho de que hayan hecho de esta casa un lugar de encuentro? Exactamente, eso está bueno decirlo. Los chicos han hecho de este lugar, de la casa, un lugar de encuentro porque no nos olvidemos que es difícil por ahí contar con la presencia de los chicos en lugares distintos donde se los llama para concurrir, que están etiquetados como lugar de hospital, centro, salud. Pero acá como es la casa del adolescente los chicos van por distintos motivos y se congregan porque ellos quieren sobre todo. Y además deciden, ¿no es cierto? Deciden por ellos mismos en ir porque saben que nosotros hemos avisado que no tenemos ningún tipo de beca, ni subsidio, ni nada, y van por el boca a boca que ellos se van transmitiendo y aprovechar el espacio este que tenemos que es la casa, que es amplio, que es abarcativo, participativo y que sobre todo no discrimina a ningún tipo de chico que se acerque al lugar por el motivo que fuere. ¿Se da el caso de que algunos van por su problemática y otros van para ayudar a los que tienen alguna problemática quizás por el hecho de solidaridad? Sí, sí, porque hay un programa, un proyecto que lo estamos haciendo, bueno, desde esta gestión que se llama el proyecto Padrinos, donde chicos más grandes que ya han sido capacitados y están por ahí, ya han terminado sus estudios secundarios o están trabajando, son los que captan a otros chicos y los acompañan porque esos chicos tienen algún tipo de problema y saben que ahí se los puede ayudar. Y también están los chicos que porque se enteraron de que ahí se hacen distintas actividades van por voluntad propia. Y también tenemos otra novedad que para nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Que esté participando la familia. Por ahí son los papás los que van y que preguntan porque se enteran por otros papás y dicen, bueno, tengo un hijo de tal edad, una edad difícil, no me animo a hablarle, ¿cómo hago? Ayúdennos. Y tenemos el taller para los chicos y taller también para los papás, donde hay amplio contenido en el informe de esta etapa difícil de que cómo te sentás frente a tu hijo, qué le decís a tu hijo, cómo lo aconsejás sin que tu hijo se enoje, porque justamente lo que le está hablando es el papá y no es un amigo. Entonces, bueno, es una tarea difícil que nosotros preparados con un poco de teoría y un poco de práctica de todos estos años, lo podemos llegar a acompañar y ayudar al papá. Recién mencionaba el tema de talleres. Hubo un taller con mucho predicamento que seguramente lo tendrá, que es el taller de cocina. Sí, sí, los talleres están funcionando bien, pero no tenemos que olvidarnos nunca que esta casa del adolescente es una dependencia, un lugarcito pequeñito de la Secretaría de Salud y, por lo tanto, siempre nos indicó la doctora de Francisco que los talleres sean solamente un enganche para que los chicos estén en un lugar donde tengan una actividad X y ahí funcione la parte de volcar lo que están sintiendo, les está pasando a los talleristas. Y que a su vez los profesionales actúen sobre ellos. Exactamente, sobre la información que te están dando los chicos, vos te reunís con los talleristas y con los profesionales y actúas sobre la problemática que los está preocupando o sacándole las dudas que en ese momento en los talleres están volcando. Por ejemplo, hablábamos de cocina, tenemos cerámica, fotografía, música, o sea, es variado. Es variado. Los chicos pueden elegir el taller, pero el taller es un objetivo prácticamente secundario en este lugar que es de salud. Nosotros apuntamos a la salud, si bien la salud la tomamos como un estado de bienestar bio, físico, social, tratamos de hacer el puente para que los chicos se encuentren bien saludablemente y tengan conductas, como dije recién y valga la reiteración, saludables. Esto, recién hablábamos del resto de los talleres, de cómo la problemática emerge de ellos. ¿Esto se evidencia más en el taller de sexualidad? Sí, sobre todo es en este taller donde primero la charla con los chicos se hace de una manera lisa y llana y casi con el vocabulario de los chicos, ¿no? Que se puede hablar bien sin términos vulgares, eso en primer lugar. Por eso que concurren tantas escuelas y se vuelcan tantas preguntas, porque a veces dos horas, tres horas de taller de sexualidad en la casa del adolescente no alcanzan para tantas preguntas y tantas necesidades de evacuar dudas que tienen los chicos donde vienen con mala información por medio de los amigos, que vienen con una mala información por medio de un amigo, de un amigo que dijo tal cosa y metió la pata mal, o porque por ahí no se animan a hablar todos estos temas con los papás y con el facultativo o con algún profesional, les da vergüenza. Entonces, bueno, lo que tratamos de implementar este año es que los chicos de las escuelas, que por suerte profesores que tienen mucha, muy buena voluntad, inclusive estamos trabajando con el área de... que es muy difícil, por eso lo quiero remarcar ahora, que es muy difícil trabajar con el área de educación. Estamos trabajando con el área de inspectores de psicología, que acompañan a los chicos a la casa, a grupos grandes de chicos, donde tenemos... A la casa del adolescente. A la casa del adolescente, donde nos reunimos en una charla informal y tratamos de, desde la parte de los profesionales, volcar lo que se puede aprender en forma sincera y adecuada para cada edad y los chicos hacer las preguntas que no están sabiendo y, bueno, prevenir para no tener en el día de mañana o en el futuro algún tipo de inconveniente con estas situaciones que tienen que ver con la sexualidad. Hablando de este tipo de situaciones, ¿siempre se siguen entregando anticonceptivos a las vecinas? Siempre se siguen entregando anticonceptivos a las vecinas. Tenemos que decir también que es importante el puente que se hace con el Ministerio a través de la Región 2, donde nos provee de todos estos materiales y todo material informativo que distribuimos permanentemente, pero muchísima cantidad de gente. Tenemos que aclarar que la casa del adolescente, si bien funciona así, tiene el programa de educación sexual que abarca a toda mujer o todo varón que necesite llevarse un método anticonceptivo desde inicio de relación sexual hasta la edad de la menopausia. E incluso después de la menopausia, que también puede llegar a ser peligroso de un futuro embarazo porque puede estar ovulando o no. Pero bueno... La sociedad es abierta a los adultos también. Totalmente abierta porque acá hay una creencia como que la casa del adolescente solamente entrega o distribuye estos métodos anticonceptivos solamente a los adolescentes y no es así. Se puede acercar a cualquier persona que lo requiera. Tuvimos una capacitación, por suerte, la semana anterior, la semana pasada, con gente que vino del Ministerio del Programa de Educación Sexual y nos comunicó que hay muchas novedades con respecto a este tema. Por ejemplo, si tenemos una chica adolescente que va a buscar un método anticonceptivo y lo requiere ya, ya sea la píldora anticonceptiva o la pastilla del día después, se la debemos entregar porque es obligación entregársela hasta sin la receta del médico porque no podemos sumarle un problema más a una chica que está necesitando en un momento de una situación de miedo, de riesgo, para ella, sumarle un embarazo. Eso hablando de lo que es píldora anticonceptiva o del día después. Y el preservativo siempre aconsejarlo para evitar enfermedades de transmisión, contagios de enfermedades. Gracias.